¿Qué es Guatemala en la actualidad presenta índices sociales y económicos altamente alarmantes? Incluso se llega a pensar que estamos en peores condiciones que en época de guerra. La desnutrición infantil en el país es la más alta en América Latina y del Caribe. El acceso a la salud, a la educación prácticamente es inexistente en la gran mayoría de la población. Hablamos de un 80, 85% de pobreza, pobreza extrema. Situaciones que han provocado que Guatemala se haya transformado en un país de migrantes. Miles de compatriotas tienen que buscar en otros países formas de vida para poder sobrevivir. ¿Quién puede olvidar lo que ha ocurrido en Guatemala desde la época del gobierno de Arbén? En los años 50, donde un gobierno popular elegido por el pueblo intenta hacer una reforma agraria para ayudar a los campesinos y a las comunidades indígenas, inmediatamente la guerra sucia, la invasión de mercenarios. Y después, ¿qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado hasta hoy? Más de 100.000 desaparecidos. Un país donde en decenas de años no existió la categoría de preso político, porque todo el mundo era desaparecido. Hasta hoy, ¿quién suministró a ese gobierno, quién suministró, quién lo entrenó, quién lo preparó? El campeón de la libertad. El campeón de los derechos humanos. En este momento, el sistema de cooperación internacional está en crisis. Son décadas de invertir, invertir con resultados casi nulos, en tema de pobreza, en tema de cambio climático, en tema de democracia. Y entonces, se buscan nuevos paradigmas. Y creo que en este marco, el sentido, la filosofía, la metodología de trabajo de la cooperación cubana, tiene mucho que aportar en el marco de la cooperación sur-sur. El contexto en el que llega la Brigada Médica Cubana a Guatemala es precisamente en el año 1998, cuando los huracanes George y Mitch afectan la infraestructura de salud de los países centroamericanos. Y estos, o sea, los gobiernos de estos países piden ayuda a la comunidad internacional. E inmediatamente, el gobierno cubano, nuestro comandante en jefe, ofrece esta ayuda enviando brigadas médicas a países como Guatemala, Honduras, Nicaragua. Y llega el 5 de noviembre de 1998, la primera brigada médica cubana aquí a Guatemala. El pueblo guatemalteco tenía una visión del pueblo cubano, que era la que le dictaba a la prensa, que era la que le dictaban los medios de comunicación hegemónicos. Una relación que suponía que esos cubanos que vivían en la isla, no eran libres o sencillamente eran personas macabras. Y de repente hay un contacto pueblo-apolo en Guatemala, entre personas que no venían a disparar ningún tiro, no venían a hacer la guerra, venían a salvar vidas. Y lo hacía además sin intrometerse en las creencias de cada persona. Llegamos a tener acá en los primeros años alrededor de unos 600 cooperantes cubanos. Y en el año 1999, es decir, para complementar esa ayuda que ha enviado el gobierno cubano de brigadas médicas, surge, diríamos, la otra ala de esta cooperación que la hace cada vez más sostenible, que es la apertura de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Bueno, el proyecto ELAM es un proyecto que es realizado por el comandante Fidel Castro, con un pensamiento de solidaridad a nuestra patria, que él vio las dificultades que este país tenía. Él manda una brigada de apoyo y se da cuenta de la escasez de médicos. Él decide abrir una escuela latinoamericana donde pudiera darle la oportunidad a personas de bajos recursos para poderse preparar en esta área y poder venir a servir a la sociedad. Con que se hubiera formado un solo médico en esa escuela y ese médico estuviera hoy atendiendo a una comunidad necesitada, ya de por sí eso era un logro importante. Y se han formado infinidad de médicos en ese lugar que están hoy en diferentes partes de la geografía de este mundo ofreciendo su servicio a comunidades que lo necesitan. En muchos lugares donde quizás a veces no habían visto un médico todavía, salvando vidas en diferentes rincones del mundo. Eso de por sí dice mucho de la brillanteza de esa idea. De por sí dice mucho de la humanidad, de esa persona también cuyo cerebro fue capaz de concebir una iniciativa como esa. En el año 99 se inaugura esta escuela y entonces desde Guatemala llegan a Cuba un grupo importante de jóvenes que hasta el día de hoy se han formado alrededor de 1.076 jóvenes guatemaltecos como médicos que hoy integran las distintas estructuras del Sistema Nacional de Salud de Guatemala. Uno de los mayores problemas es la accesibilidad a los servicios de salud. Y es ahí donde la cooperación médica cubana complementa al Ministerio de Salud Pública y al Sistema Nacional de Salud porque nuestros médicos han sido ubicados en lugares muy apartados y hemos contribuido de una manera modesta, de una manera sencilla en disminuir indicadores de mortalidad infantil, de mortalidad materna en aquellos lugares donde trabajan los médicos cubanos en distintas especialidades. En los cuatro centros oftalmológicos que tenemos acá en Guatemala se han operado durante todos estos años más de 160.000 pacientes con un promedio diario entre 15 y 20 en cada uno de nuestros hospitales. El año pasado solamente por hablar del anterior operamos 13.684 pacientes de ellos 5.160 fueron de catarata que como sabemos la catarata es una de las principales causas de ceguera en el mundo que por demás es evitable con una operación como la que nosotros hacemos acá. Este es un programa fundamentalmente dirigido a personas de bajos recursos de muy bajos recursos. Fue una de las muchas grandes ideas de nuestro querido comandante Fidel a partir de percatarse que muchas personas precisamente por su situación económica no tenían siquiera, ni podían soñar siquiera con el acceso a un servicio como este que es tan caro. La salud pública en Guatemala es una historia triste, difícil pero muy real. Nosotros una vez que nos terminamos de graduar en la ELAM pues regresamos acá a Guatemala a incorporarnos a la Universidad de San Carlos de Guatemala para ya poder ejercer la profesión legalmente. Ya estando acá en Guatemala pues nos pudimos dar cuenta que la realidad que se vive en el país pues es una realidad y una situación extremadamente difícil debido a que a las comunidades lejanas, a las comunidades remotas de nuestro país pues no llegan médicos o no existen médicos donde prácticamente llegan personas que incluso no pueden ni siquiera costear una consulta y mucho menos van a poder comprar el medicamento que se le pueda prescribir. A veces a nosotros nos choca mucho porque en nuestro país gracias a la revolución, gracias a Fidel, gracias a la voluntad política que siempre él inculcó a cada uno de nosotros y en nuestro país, todos los medicamentos incluyendo insulina y hasta lo que pudiera necesitar una persona que tenga trasplante de corazón se hace gratuitamente. A ver, la solidaridad que Cuba lleva al exterior no es un producto de exportación, es el complemento de la solidaridad que nosotros intentamos sembrar internamente. No es posible construir una revolución socialista donde no esté presente como un elemento esencial el tema de la solidaridad interna. Por ejemplo, para mí ha sido una gran experiencia, una gran experiencia porque hemos sido de mucho apoyo para el lugar donde carecen realmente de servicios médicos y ahí los hemos enseñado, hemos aprovechado el momento incluso para darles docencia tanto a la comunidad como al personal que trabaja con nosotros aquí en el puesto de salud. Acá nos encontramos fundamentalmente atendiendo el programa materno-infantil y toda la parte pediátrica de los niños desde 0 a 5 años. También tenemos a nuestro cargo las visitas domiciliarias, a puéperas, a embarazadas, a niños desnutridos, a niños bajos de peso, y todo lo referente a la salud reproductiva de nuestra población femenina. Para mí ha sido una gran satisfacción poder ayudar a todas estas personas que se ve que es un lugar, que como es un lugar tan necesitado de servicios médicos, hemos logrado elevar y tener muchos indicadores de impacto desde que nosotros llegamos aquí en el 2015. Ya hemos logrado transformar muchas de las cosas que eran negativas en la comunidad. Yo por lo menos estuve en control aquí, he traído a mi bebé y pues no voy a hablar mal de ellos porque ellos lo han atendido lo mejor que pueden a uno. Tienen bastante paciencia uno con su bebé de uno, con uno también. Y pues el motivo que traigo ahorita a ella, a mi niña, es que ella también está algo enferma y uno viene aquí, verdad, al centro de salud y más que todo, todo ha sido servicio de aquí. Sí, todo ha sido gratis. Sí, lo hacen de corazón porque uno lo mira y lo siente. Póngale que si uno no, si no hubieran así doctores así que estuvieran trabajando para uno, verdad, que ellos estuvieran atendiendo gratis, uno no podía, tenía que tener su dinero disponible. Y como uno es tan pobre, no le alcanzaría o tal vez hasta se morirían sus hijos de uno porque no le alcanzaría para curarlos. Pues yo dijera que sigan adelante y que sigan atendiendo a uno porque como le digo, uno es de escasos recursos, uno los busca a ellos, sí, y que sigan adelante ellos en su trabajo. Porque nosotros vamos a las casas, es decir, cruzamos los ríos, las quebradas, subimos la montaña, a veces acompañados de los líderes, participamos en la reunión que hacen los COCODE, que son los consejos de salud de la comunidad. Es decir, hemos logrado que la interrelación entre los cubanos, es decir, el personal cubano que está trabajando en la comunidad y la comunidad como tal, hemos logrado transformar y resolver muchos de los problemas que hoy se han logrado resolver aquí en este lugar. Y es bueno señalarlo, es algo en lo que debemos insistir, que la solidaridad de Cuba y el aporte de Cuba en materia de salud, en materia de educación y en otros sectores ha sido siendo víctimas como somos nosotros de un bloqueo que por 55 años se ha mantenido contra nuestro país. ¿Qué hubiera sido de la solidaridad de Cuba? ¿Cuánto hubiéramos podido ofrecer a otros pueblos si Cuba no hubiera sufrido el bloqueo de Estados Unidos? Por tanto tiempo, que es único posiblemente en la historia de la humanidad que un país pequeñito sea objeto de un acto tan criminal por más de medio siglo, que se dice fácil, pero yo tengo 52 años y no sé lo que es vivir en un país que no sea bloqueado. ¿Qué hubiera sido? ¿Cuánto hubiéramos podido ofrecer a otros pueblos? Es bueno siempre señalarlo, no solo damos lo que entendemos que debemos compartir, no lo que nos sobra, sino que encima lo hacemos en circunstancias tremendamente difíciles para nuestro propio pueblo. Acá en Guatemala ese espíritu de solidaridad se ha mantenido como un ejemplo de cooperación sur-sur entre dos países con economías en dificultades y que sin embargo han permitido que cientos de miles de médicos cubanos y miles de jóvenes guatemaltecos ya se hayan graduado como médicos y hoy brinden esos servicios. Con la colaboración cubana no solo llega la posibilidad de tener acceso a la salud, a la alfabetización, sino la posibilidad de crear condiciones en nuestros propios países para que nuestros sistemas puedan dar respuestas a esas necesidades como es la salud, la formación de médicos nacionales, la formación de capacidades técnicas, son parte de la suma de acciones que Cuba realiza de manera paralela. Es decir, Cuba piensa a futuro. Hoy están los cubanos, pero la idea es que mañana lo que ahora hacen los cubanos lo hagan profesionales de Guatemala. Ser un egresado de la ELAM es un gran honor, también una gran responsabilidad. Se requiere de mucho sacrificio, de mucha lucha, de demostrar las diferencias que tiene haber salido de un país socialista donde se piensa primero en el paciente y después en uno mismo, demostrar que sí se pueden hacer cosas diferentes, de que sí hay otra manera de ver al paciente. Nosotros como médicos graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina, pues optamos y tratamos por prestarle el servicio médico a los pacientes que más lo necesitan y sobre todo tratarlos como seres humanos y no como clientes como se ve acá en este tipo de sistemas de salud. En mi caso personal, a través de diagnósticos aquí en Guatemala, pues me fue diagnosticado, valga la redundancia, una leucemia linfoblástica aguda. En países como Guatemala los tratamientos son muy caros o en el sistema público, debido a la corrupción, pues no existe un tratamiento de lo más adecuado. Entonces es cuando yo recurro a Cuba a través de mi amistad con la Revolución Cubana, con la Embajada de Cuba y entonces a través de las brigadas médicas cubanas en Guatemala se me brinda toda la posibilidad. No solamente se trata de lo médico, sino de la solidaridad y del humanismo. Para mí y para mi familia ha sido sumamente importante, porque Cuba no deja de recibir mis informes, Cuba no deja de estar al tanto, de estar al pendiente. Y recuerdo perfectamente una frase que está ahí en el hospital, que dice nosotros practicamos la solidaridad, no la caridad. Una frase del comandante Ernesto Che Guevara. Y luego un discurso, parte de un discurso del comandante Fidel Castro en el lobby del hotel, en donde habla precisamente que la solidaridad es uno de los motores más importantes de la Revolución Cubana. Y esto pues yo lo he vivido en carne propia en el sistema de salud, un sistema de salud totalmente distinto. Una de las ideas de Fidel en el principio de la solidaridad, él siempre nos decía que este tipo de cooperación o este tipo de ayuda no se puede cuantificar en dinero. Este tipo de ayuda, de solidaridad, solo es posible cuantificarla en la posibilidad y en la seguridad que le brindan los médicos a miles de millones de personas. Creo que ese es el espíritu con que los médicos cubanos rendimos homenaje a las ideas de Fidel, al principio de la solidaridad y en el que definitivamente nos identificamos como parte importante de ese ideario y de ese pensamiento fidelista. Para nosotros llevar salud al mundo, llevar educación al mundo era un deber. No podemos sentirnos bien como revolucionarios diciendo que en nuestro pueblo no hay analfabetos o diciendo que en nuestro pueblo no hay personas que no tengan acceso a la salud. No podemos vanagloriarnos de eso si sabemos que en otros lugares del mundo si hay personas que lo necesitan. Y entonces era nuestro deber hacer lo posible para aliviar la situación. Si no, poderla resolver en el mundo entero, al menos hacer nuestro mayor aporte y nuestro mayor esfuerzo en esa dirección. O sea que la labor de inteligencia más grande que se ha hecho en el planeta no la hizo ni la KGB, ni la CIA, ni el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ni la seguridad cubana, ni la alemana, ninguna. La ha hecho Fidel Castro con los médicos. O sea, es de gratis. Quien te salva la vida, ya eso es un hecho que no tienes que explicar más nada. No tienes que explicar más nada. Quien te devuelve la visión, ya, o sea, lo ganaste. No tuviste que hacer una labor de infiltración, no tuviste que hacer una labor de reclutamiento. No, 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 con médicos tú traes para acá el amor, la salud, las personas. Con las bombas sabemos que acabas con todo eso. Entonces es muy sencillo. Un médico salva tantas vidas como una bomba mata. Yo creo que esos son valores que nos ha transmitido y que nos inculcó Fidel y que yo siento sinceramente mucho orgullo como docente que soy de muchos años en la Universidad Médica de ver que esos muchachos que son esta generación más joven siguen esos valores que tanto pudieron inculcar nuestros dirigentes y en particular Fidel. Para ayudar fuimos formados y ahí para ayudar estamos acá. Eso es desde el punto de vista profesional. Me voy de aquí más fortalecida, me voy de aquí con muchos más principios revolucionarios que los que vine y me voy de este país queriendo más lo que tenga en Cuba. Esto es un país para nunca olvidar. Primero por la belleza que tiene y segundo por el esfuerzo que hacemos nosotros en ayudar a tantas personas que lo necesitan. Fidel para mí es una persona ejemplar, una persona que demostró que quien quiere luchar, quien quiere alcanzar grandes proyectos en la vida, no importa la situación en la que esté, siempre se puede cuando la lucha se hace de corazón. Fidel nos enseñó muchas cosas buenas, muchas cosas cubanos. Es decir, Fidel, por tantas cosas buenas que nos enseñó, por pensar siempre en los demás, casi que antes de pensar en nosotros, cómo compartir todas aquellas cosas que nosotros tenemos, nos genera tristeza, sí, la partida de él nos genera mucha tristeza, pero a la vez nos genera satisfacción de que tantas personas en el mundo lo quieren y lo estiman y siempre lo llevarán presente, tanto como los cubanos. Ya me preguntaban, después de la muerte de Fidel, digo, no, Fidel no está muerto, Fidel está en mí, sencillamente, Fidel está ahí siempre como un padre, como un asidero, como un consultor permanente, como el Che. Son dos personas con las que yo hablo habitualmente desde hace muchísimos años. O sea, converso, ¿qué creen? ¿qué harías? O sea, de tú a tú, ¿no? De familia, de sangre. Eso es Fidel para mí. Fidel defendió la idea de que la patria es la humanidad. Y yo creo que la humanidad tiene la huella de Fidel definitivamente en la defensa de los derechos del ser humano. Tiene la huella de Fidel en la lucha por un mundo mejor, que él consideró siempre que era posible. Tiene la huella en las ideas que defendía Fidel de una distribución equitativa, de lograr que los más ricos pudieran contribuir con los menos ricos. La idea de la cooperación sur-sur como una de las formas efectivas de continuar desarrollándonos. Y creo que definitivamente de Fidel, la bondad, la honestidad, la transparencia, fue algo que llevó a que muchos en el mundo lo amen como un líder que ha defendido, diríamos, los valores más importantes del ser humano, que es el valor de la amistad, de la solidaridad y de la lucha, repito, por un mundo mejor. Si este mundo funcionara como debería funcionar, ustedes se imaginan los cientos de millones, cientos de miles de millones que se dedican diariamente a armamentos y a bombas, como decía Fidel, si se dedicaran a la salud, a llevar salud a otros pueblos. Pienso que no existirían personas necesitadas de salud, no existirían alfabetos en este mundo, si todos los cientos de miles de millones que se dedican a la carrera armamentista, se dedicaran precisamente a llevar médicos y a llevar maestros. Y Fidel lo sabía y Fidel lo señalaba e insistía constantemente en esa idea de que los recursos que el imperio y otros países dedican a la carrera armamentista estarían muchísimo mejor dedicados a erradicar la miseria, a erradicar el analfabetismo y los problemas de salud y de otro tipo que este mundo padece. Castro, 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 Castro Claro, hay que encender muchos más bombillos para que no seamos un oscuro rincón del mundo que atacar sorpresivamente y preventivamente. Médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes de certera puntería. Porque al fin y al cabo, un arma que mata traicionadamente no es absolutamente un arma inteligente. Castro, Castro, Castro Viden, Castro. Castro, Castro, Castro Viden, Castro. Castro, 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 Castro Viden, Castro. Castro, 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 Castro Viden, Castro. Pienso, porque soy optimista, este mundo puede salvarse. A pesar de los errores, como he dicho, a pesar de los poderíos inmensos y unilaterales que se han creado. Porque creo en la preeminencia de las ideas sobre las fuerzas. Médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes de certera puntería. Castro, Castro, Castro Viden, Castro. Castro, 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 Castro Viden, Castro. Castro, Castro, Castro vienen Castro, de la fuerza que dan las ideas, que da la verdad y que da una causa, que los pueblos se vuelven invencimientos. ¡Claro! ¡Claro!